Lo prometí desde deuda y está aquí Mariano Cárdenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Mariano? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Ándale, ya te iba a volar el zape. ¿No es cierto? ¿Bien y tú? Muy bien, muy bien, gracias. Ay, ya te había preguntado. Oye, pues cuéntanos qué necesitamos porque mucha gente pues está entusiasmada por la sopa tan deliciosa de portobelo que traes hoy. Claro, bueno, es una sopa de portobelo. Vamos a necesitar los portobelos, vienen ya limpios y cortados en láminas. ¿También? ¿A qué? Vamos a necesitar cebolla también en láminas. Ajo, aceite de ajo. Yo le voy a poner dos chipotles. Este no pica, es un chile que ya viene deshidratado. Para que le dé un poco más de sabor. Para que le dé un poco de sabor, así es. Chile poblano, también desvenado, ya lavado, limpio. Hojas de pasote. Y sal, aceite de olivo y caldo de pollo. Muy bien, ¿y por dónde empezamos? Bueno, vamos a saltear nuestros portobelos. ¿Si me vas ayudando, por favor? Sí, claro. Aquí tengo la pinzita. Sí, gracias. Perdón, vamos a agregar. A ver, te ayudo con la pinza. A ver, aquí traigo la picharita. Sí, ahí ya te gané. De acuerdo. Ok. Vamos a agregarle un poquito más de aceite. Ajá. Y bueno, recordarle a la gente que si ve extra virgen, ese no es para cocinar. Así es, es el aceite de olivo, el extra virgen es para ensaladas, nada más. Muy bien. Oye, pero no los podemos dejar mucho tiempo, ¿verdad? Porque en ceguitas... Sí, 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 de hecho nada más hay que desplemarlos un poquito, que se suden, como decimos en la cocina, y al final se tienen que hervir con el caldo de pollo. Vamos a agregar nuestra cebolla, si me permites. Sí. A ver. Ahí está. ¿Y esta porción más o menos para cuántas personas nos alcanzamos? Es más o menos como para tres porciones, tres personas, ¿así es? Ok. Agregamos nuestro ajo. ¿Y cuántos ajos, cuántos ajos, cuántos hongos portovelos echamos? Aquí son dos portovelos. Dos grandes, ¿verdad? Dos medianitos son. ¿Qué es así? Así es. A ver, uh. Y por ejemplo, para lavar los hongos portovelos, ahí sí es bajo el chorro de agua. Bajo el chorro de agua, así es. De preferencia, si vamos a lavar un hongo bajo el chorro de agua, que sea ya el momento en que se va a usar. Voy a agregar el caldo. Es caldo de pollo. Lo podemos hacer con los huesos que nos sobran del pollo, con una alita. Agregamos nuestro... Si te has dado cuenta, el poblano va al final. El poblano, al ser tatemado, aporta cierto sabor ahumado. Si lo agregamos desde el principio, nuestra sopa va a saber un poquito ahumada. Ok. Oye, pero enseguida huele el picor del chile poblano. Agregamos los chipotles. Ok. ¿Igual al final? Al final, así es. Y las hojitas de epazote. Vamos a dejar que hierva nuestra preparación. Ok, ahí lo revolví todo muy bien. Y más o menos, ¿cuánto tiempo debemos dejar cocinar nuestra sopa? Hasta que hierva. Hasta que empiece a saltar el hervor. Dejamos un minuto aproximadamente que esté hirviendo y ya estaría nuestra sopa. Voy a sastronar con un poquito de sal. Sal de mesa. Con eso es suficiente. Ok, vamos a revolverla. Porque luego típico que queda una parte nada más. Así es, la sal queda nada más en un solo lugar. Muy bien. Le decía, una vez que empiece a hervir nuestra sopa, vamos a dejar alrededor de un minuto, minuto y medio que esté hirviendo para que nuestros portobelos se pongan más blanditos. Y bueno, al final terminamos de esta manera. ¡Tatán! Oye, se ve bastante bonito. ¿Y con qué nos aconsejas acompañar la sopa? Es al gusto. Pueden ser desde pan hasta una tortillita, ¿por qué no? Perfecto, ¿tus redes sociales, Mariano? Claro que sí, Mariano Cárdenas en Facebook y en Instagram como Chef Mariano Cárdenas. A ver, pues la parte más difícil. Me toca. Buen provecho. Mamá está de perlas. ¡Muchas gracias! Al contrario, un placer. Ahora sí no les voy a compartir, no les voy a hablar a los niños porque... Muchas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Hola!